Live, 97.1 Bienvenida Jimena, ¿cómo estás? ¿Te aplaudes? Casi que hacer cuando aplauden Hay que aplaudirse, está bueno, está bueno Nos autofelicitamos, ¿cómo está Jimena? Muy bien, muy bien Delfi Muchas gracias por la invitación Primera nota radial Sí, presencial Es verdad, porque ya hablamos por Zoom una vez Pero bueno, basta de pantalla Basta de virtualismo ¿Cómo estás? Bueno, me imagino que súper feliz Con todo el recibimiento muy lindo Que está teniendo esta canción, La Araña Que recién la escuchamos ¿Cómo te hace sentir toda esa recepción de la gente? Increíble Particularmente es un álbum Que nos hemos tomado el tiempo de hacer Cuando el disco salga Que sale en marzo del año que viene Van a ser tres años que empezamos a hacer este álbum Entonces Yo tenía como un Truman Show O sea, yo escuchaba Hace mucho que escucho el disco sola Sin que nadie lo conozca En el gimnasio Bueno, porque son canciones que algunas tienen mucho tiempo Pero claro, era como un mundo mío La gente no lo conocía Entonces es como muy raro En el momento en el que empezás como a abrir Y decís, bueno, ta Sale La Araña Sale el primer tema Y es eso, es la fusión de dos universos El mío como compositora Como cantante que comparte realmente historias Dolores, situaciones personales Que creo que parte de la pausa también De tomarme este tiempo de hacer para este tercer disco Fue que yo Me hice muchas autopreguntas Y dije, bueno, ¿quién soy? O sea, ¿por qué sale un tercer disco? ¿Dónde enganchó la gente del otro lado Conmigo como cantante? Porque hace 26 años que soy actriz Que es muy difícil también decir Che, bueno, ahora también canto Y bueno, ahí me encontré como sola en pandemia Diciendo, yo creo que me creyeron Que hay una verdad mía Como cantante Que juego mucho con la palabra contante Me siento más contante que cantante Contante historias Y dije, bueno, creo que tengo que volver a eso A mi vida, a mis situaciones A mi composición en base a cosas que experimenté Que viví y que terminé haciendo canción Entonces eso llevó un tiempo Este, un tiempo largo Y compartirlo es igual de fuerte Porque bueno, eso no es que yo me levanté Agarré la botella de agua Y me puse a describir ¿Se entiende? Es como algo muy profundo Muy íntimo Medio diario íntimo Que obviamente Bueno, no te da igual ¿Viste qué pasa cuando compartís? Porque es una fibra De adentro Muy personal Y como mucha sangre Pero bueno Muy felices Muy felices con la recepción Con un poco el abrazo de la vuelta Más allá de que sacamos como unos singles Como para no estar del todo ermitaña Siento que esta es como realmente la vuelta Y con un disco que encima Claro, escucharon una sola canción Yo ya lo conozco Ay, lo que se debe Lo conozco entero Debe ser muy zarpado el resto La verdad que sí Es la primera vez que le damos este trabajo al disco Y también me es sincero con eso Antes, bueno, yo Sabía como que tenía la tonta Para la tonta Para la cobra También sentía que tenía ahí Medio una bomba Con la cobra canción Nunca frené a ponerle como La bola al álbum entero Y a decir Che, quiero que esto me parezca espectacular Todo el disco ¿Viste? Venía un poco más Claro, no que todas las canciones sean re jiteras Sí, más esas jiteras Bueno, ¿por qué? ¿Por qué saco un disco y no saco canciones? Entonces se armó también un disco con bastante concepto Bien El tercero, el de marzo Y bueno, y eso, claro Entrás en una rosca de No te diría obsesión Pero bueno, mucho trabajo La parte visual también de videos Todo tiene que ver con todo Y bueno, y sí Llevo un tiempo Lleva un tiempo Que va un poco en contra también de De por ahí lo que pide ¿Viste? Ahora todo es ya, 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 ya Sí, claro Los tiempos de la industria son tremendos ¿Viste? Todo el tiempo como sacar temas Sacar temas Y es como, bueno Quizás no me pinta en este momento hacerlo Creo que de la industria y de la vida Estamos como entrando en una Como de estos videos más rápidos De todo muy inmediato Real, 15 segundos Tra, tra, me aburre Me gusta, no me gusta Como decís, para O sea, yo no me quiero subir a esa vorágine Como, es para verlo con otra calma Después cada uno lo ve y lo escucha como quiere Pero yo lo laburé con una calma Que no me proponía de la afuera Y tuve que decir, che, paren, loco O sea ¿Este lo empezaste a cranear en el 2020? ¿Lo que sería este disco? ¿O un poquito más después? Sí, sí Arrancó en el 2020 Y también arrancó Creo que, bueno, por ahí Hoy día es un poco O mi experiencia de viajar Y de conocer productores Es como que Lo más importante El beat es como el protagonista Y de ahí nace la canción Y yo también como que recordé Que viste la tonta La cobra Son dos canciones que nacieron Completamente al revés Que yo agarré la guitarra Y primero hice como Melo y letra Y la producción fue el último paso Y este disco es así O sea, todas las canciones de este track La producción fue lo último Bien O sea, la producción es Para Trato de ser más pedagógica La producción es como ¿Qué es la canción? Claro La cobra podría ser una balada Digamos, si fuese una guitarra Un piano, bla Pero bueno, decidí ahí con todo Que salsa ponerle Pero eso en todos los temas De este disco fue El último paso Bien Yo quería que lo más importante Sea la letra y la música Estás trabajando con Mauro ¿No? En la produ del disco Estoy trabajando con Maurito de Tomás Estoy trabajando con, sí Con el primo Con Juanlu Sí, somos varios Bien Y con ellos Bueno, ellos produjeron Lo que sería La Araña Que fue este primer adelanto Y también todo lo que es O sea, todo con ellos Es un equipo que te armaste ¿Cómo los conociste? ¿Cómo fue que se dio? Estuvo Pedrito También Pascual Estuvo Nano En realidad Varios no, no sé por qué dije eso Nosotros cuatro Que según si nos peleábamos o no Nos íbamos Juntando Desjuntando Le contamos a la gente Que Mauro y Pedrito Son también Bueno, Pedrito trabajó mucho Con Trueno también Si no me equivoco Mauro está con Lali Está trabajando con Trueno Como que para que la gente diga Ok, produce artistas Que también Como para orientarlos Sí, sí, sí Este Nosotros aparte somos Mejores amigos Entonces realmente Era como Un reality De verdad A veces Esa es rebuena Hay como mucha confianza Con el producto No, nos mandamos A la mierda Muchas veces No te banco más Listo, nos damos un respiro Claro, entonces Pero tengo el coro ¿Quién viene? Y es tipo O sea, boluda Me mandaste a cagar Ahora bancá O al revés O como Che, la terminamos No, porque me dijiste Es como O sea, como un gran hermano Claro Pero eso está bueno Porque varios artistas Que vienen acá Siempre hablan De la relación Con el productor Y siempre se destaca Mucho eso Esto de Alguien con quien Tenés toda la confianza Tenés la química Tiene que fluir Porque o sea Estás haciendo una canción Es algo nada Muy genuino La letra sale de vos La música con un produ O sea, es algo Sí, sobre todo A mí este disco Me pasó que yo Sabía qué es lo que No quería hacer Pero no sabía Qué es lo que quería hacer Claro Entonces nos juntábamos Y me decían Bueno, dale Amiga Bueno, ¿y qué querés hacer? No sé Era como Bueno, a ver No sé Entonces arrancaba la guitarra Te iban tirando bits con él No, no, no No, ni siquiera Porque fue guitarra Ah, bien Fue guitarra Vino Bastante Vino de vino Para acompañar Siempre viene bien Y claro Y era como Está re bueno Pero de verdad Y también fui perdiendo amigos No sé Nico Cotton Que quiso colaborar Como hay gente que Me ama Los amo Pero no tenían el tiempo De ponerse como A explorar conmigo A ver yo qué quería hacer Entonces fueron como Cayendo algunos soldados Y quedando otros Pero fue Fue eso Fue, viste Cuando sabes Qué vestido No te querés poner Pero no sabes Si tenés que diseñar uno Cuál querés Acá fue lo mismo Yo era como Había cosas que sabía Que no quería más Pero no sabía qué quería Entonces fue Como un experimento Largo Es una búsqueda Que debe ser muy linda Y sentís que Esa búsqueda En esa identidad musical Quizás para este disco Es algo que Esa identidad Ya la encontraste Y sabes bien Ya cómo estar en el estudio Todo o sentís Que es una búsqueda infinita Que quizás nunca va a terminar Esa identidad musical De buscarla Para este disco Estuvo Mirá, sabes lo que me pasa Te lo comparo con algo Como actriz Porque soy mucho más actriz Que cantante Hacés las dos cosas Muy bien Bueno, gracias Pero hace mucho que actúo Hay un momento Donde te llaman Para ser un personaje Entonces vos decís Bueno, no sé Bueno, ella No sé Tiene una hermana Y no sé cuánto Y trabaja en una oficina No entendés Y hay un momento En donde te siguen Hablando de esta mina Que quieren que hagas En donde decís Ella no se pondría eso Claro Ella no diría eso Que significa que ya La tenés La entendiste Lo mismo me pasa a mí Con el disco Hay un momento En donde no sé Y hay un momento En el que empiezo a decir No Esta canción No tiene nada que ver Con el disco Esto sí Y ahí es como que Le entendí el personaje Al álbum Que eso Pasó En algún momento Ni ahí desde el principio Fue una búsqueda Larga Y todo el concepto Bueno, del disco Lo vamos a conocer Bueno, cuando conozcamos el disco Cuando lo escuchamos Pero todas las canciones Tienen como Van teniendo como Un hilo conductor Entre todas O cada canción Es una historia distinta Que al final Quizás podemos Encontrarle un concepto Todas las canciones Están enganchadas Están enganchadas Visualmente Visualmente Muy interesante Porque ya el videoclip De La Araña Visualmente Está muy bueno Es muy, muy Imponente La canción también Sí Entonces todo se va Como diferentes historias Que se van Formando una especie De peli Exactamente Una cosa así Exactamente Lo cual es bárbaro Porque fue mucho trabajo Pero yo ya lo terminé Entonces ahora Saco las canciones Desde Qatar ¿Cómo se van a la manija Jime? Porque ahora Tenés que esperar Hasta 2000 Hasta ahora tengo el disco Tengo la película Que no falta tanto Porque claro Estamos en noviembre No falta tanto Pero es como Bancar Esa manija Yo soy buena Con eso Tenés paciencia Como para Soy de las que te puede Comprar un regalo Seis meses antes Y hacerte una sorpresa Y guardarlo Y bancar Yo es como que compro un regalo Y le digo a la persona ¿Querés saber qué es? Te lo doy Te lo doy Te lo doy antes No No A mí me gusta Tenés una linda paciencia Cuando sé que tengo algo Que pienso que está bueno Como decir Yo escuché una entrevista Que dijiste No saben lo que se viene A mí el disco este Como disco Es la primera vez Que yo digo Fa O sea Hay mucho laburo Tu segundo mejor disco Después de Momo Exacto Dije eso Dije eso cuando llegué Mi mejor disco es mi hijo Este es el segundo Y ella lo escuchó Sí ¿Y qué onda? Y Momo es como mi fan Número uno Y él pará Y él también Cada vez va entendiendo más Y me dice un montón de cosas Tipo Che Ma Esto fíjate Está muy fuerte la guitarra Que se yo Sí Como se repite dos veces Esto Danos razón Ok Él es el primero que escucha Ay no Encima me imagino Tipo vas a la escuela Y todos cantando La araña Y es tipo Esa canción La hizo mi mamá Gente Y por ahora No le doy vergüenza Ya creo que va a pasar Por ahora me hace bajar Como antes Así me ven ahí Tipo Ay Gimena La cobra Sí Pero creo que después Le voy a dar vergüenza No Yo creo que no Porque además La cobra por ejemplo Es una canción Que realmente Se sigue escuchando mucho Te flashea eso Con tus canciones Yo siento como que Canciones como La tonta Canciones como La cobra Y La araña Son como Que quedan muy Bueno La araña Salió hace poquito Pero que pasan los años Y quedan muy presentes En la gente Eso te flashea todavía No sé A mí me pasa con mi mamá Por ejemplo Que te conté Que te ama Y La tonta Es su canción favorita Belén te mando un beso Muy grande Ella siempre me dice No dejes de amarme Por favor Ella siempre me dice Acordate de Gimena Y yo queriendo no creer En mi intuición Vos tenés que acordarte De Gimena La tonta Bien Y te cagarró también Como a la señora Con una historia Sí, sí, sí Ella me dice Cuando le cuento A algún pi Me dice Acordate Tenés que creer En tu intuición Como dice Gimena Bien La amo, la amo Pero es como He ido dejando huellas En un montón de generaciones ¿Te flashea eso? Arranqué muy malcriada Yo en mi carrera de cantante O sea, yo saqué La tonta Y después salí con La Cobra Y me pareció como que No sé En un momento Dije como bueno Sí, obvio 80 millones 75 millones Después Pandemia Dije ¿De qué estamos hablando? O sea, ¿qué fue este Este comienzo En la música En la pandemia Que bueno Que obviamente Todos estuvimos encerrados Te cayó mucho la ficha De todo lo que habías logrado Sí Como chequeón Del año pasado 2019 Yo me acuerdo El primer Vorterix De La Cobra Que me acuerdo Que estaba explotadísimo Y que vos dijiste No puedo creer esto Falta de confianza Porque no entrábamos ahí No nos animamos A sacar el lugar más grande No, claro Porque No, no Pero estaba explotado Hay gente Y me acuerdo Que vos dijiste Che, no me escucho nada No, no me escuché nunca Salí llorando O sea, que eso fue un flash Me acuerdo Estábamos con Yami Sí Ahí Felicitaban Y yo No, no escuché nada Claro Es horrible Están chicos No escucho nada Porque era la cantidad De gritos Era espectacular Sí Cosas re lindas Sí, el MTV En Europa Sí, también Y seguir esto No sé Fuimos, caímos a plop De sorpresa el otro día Y es que piden la tonta Te piden la cobra Entonces digo Pará, que la sigan pidiendo Es muy difícil Es muy zarpado Claro Y teniendo en cuenta Los tiempos de la música Lo que hablábamos recién Que todo pasa Y que uno siga pidiéndote la tonta Un montón Un orgullo Es una alegría Es una alegría enorme La tonta particularmente Es como que Seguimos armando giras Y no nos entra Como en el show nuevo O sea, vos me estás queriendo decir Que cuando armes la gira Con el nuevo disco La tonta ya no La vamos a escuchar más en vivo Por supuesto Que van a escuchar la tonta Sí, obvio Un ratito Pero siempre es como un momento Medio esquizofrénico Del show Lo dejás para el final Lo dejás para el final Porque sabes O la tirás de sorpresita En el medio No lo sé No lo sé Pero es difícil de De ubicarla En la cobra Ya que era como un show Súper como Viste, oscura Toda potra Toda la cobra Y bueno En qué momento Entra la tonta acá Pero bueno Pero no Hay un paréntesis Siempre va a estar Siempre va a estar La queremos mucho Estamos muy orgullosos De todo lo que superó Y todo lo que pasó Exacto Y cuando A la hora de componer tus temas Vos sos Bueno, 100% compositora De toda tu música Te gusta mucho escribir Siempre Bueno, en particular Con esta canción Con la última Con la araña Van una historia Que te pasó a vos Pero todas las canciones Del disco Son situaciones Que te pasaron a vos O quizás viene alguien Y te cuenta algo Que le pasó Y te inspirás En la historia De un amigo Una amiga O es todo Muy bien Lo tenés que vivir Para escribirlo No, hay situaciones Que me pasaron Hay situaciones Que le pasaron A gente conocida Y me autorizó Claro, tipo Che amiga ¿Me dejas hacer un tema Con una amiga Que para mí Es una de mis canciones Que más me gusta Que le dije Che, sí, sí Y la nombro En el final de la canción Y después Hay cosas que me invento Que nunca lo había hecho Eso Bien Y como que dije Che, tal vez puedo Como así Como de actriz Inventar una historia Y me ha inventado cosas Sí Sí, las tres cosas Bien Me copa Porque claro Es como poder también Aprovechar Y meterte en un personaje Dentro de tu carrera musical Y inventar algo lindo Y eso está bueno Pero bueno Particularmente con la araña Sí, es una historia personal El video también está muy copado ¿Qué pasó con el video? También toda la idea Surgió de vos Te juntaste con un director Una directora Que te escuchó la canción Y te propuso la idea ¿Cómo fue ese trabajo? Honestamente Me junté con un director Con una idea Que yo ya tenía Y hay algo terrible De que pasa el tiempo Que es que yo empiezo A asentar todas mis ideas Y después no me corre De ahí nadie O sea Si yo estoy un año Escuchando una canción mía Que no salió Pero literalmente O estoy siete meses Yendo al gimnasio Escuchándola Yo empiezo a imaginarme cosas Y más la escucho Más me imagino Como lo mismo Y después si me decís No, para mí esto es En un arco Es tipo, no No hay chance No, no, no Yo ya me armé mi video Y de hecho Sé qué pasa en cada frase Lo cual es letal después Porque yo ya tengo algo Muy en mi cabeza Y es difícil hacer algo Porque por más refe Por más foto Por más todo Es algo que está En tu imaginación Y que un equipo entero Como que cumpla Con eso que te imaginaste Es complicado Pero estuvimos con Tom Abramson Que es un genio ¿Ya habías trabajado con él alguna vez? No había trabajado nunca con él Y nada, bueno Era como Che, yo quiero hacer esto O sea No hay mucho margen De la imaginación Lo bueno de Ahora se me ocurre Lo bueno de que vos sos actriz Como que O sea, la parte de actuar En un video Obviamente Vergüenza no te da Como que a veces muchos cantantes Vienen y nos dicen Ay no, la parte de actuación Me recostó Porque yo soy cantante O sea, la parte de esa No la tenés Porque ya sos actriz Sí Pero te pasa esto De que capaz tenés una idea Y viene el director Y te dice Che, pero bancar Jimé Es un montón Hay que ver si podemos Si se nos da el presupuesto Todo ¿Te pasó eso alguna vez? Un poco como de Che, Jimé La idea está buenísima Pero hay que bancar un toque O siempre tus ideas Se pueden concretar Lo que pasa es que yo tengo Cabeza de productora también Bien Porque nosotros arrancamos Con look independiente Y porque soy actriz Y porque sé Cuánto salen las cosas Al principio Cuando yo era No, oigo Has hecho teatro también Ya más La puesta en escena Y hasta la cobra Estuvimos solos Y yo sé cuánto salía Cada cosa Y la cobra es un videazo Ese habrá sido Un presupuesto Sí, sí, sí Entonces también ahora Sonny como que le digo Bueno Escuchen, paren Va a alcanzar No se preocupen Esto arranca así Yo tengo todo solucionado Ya conseguí todo Y esto tranquilos Porque podemos hacer En el mismo día También grabamos Como que les voy Claro, como achicando todo Me encanta Y yo es como Claro, les voy con preso idea Todo, todo se puede No importa Yo grabo 36 horas seguidas No importa Lo solucionamos Y yo es como Dejanos ver Bueno La idea, bueno Se la propusiste ¿Cómo se llama el director? No me acuerdo el nombre Tom Con Tom Y hablaron entre ustedes Y pasaron varios No voy a mentir En el medio Como que estuvimos Con varios directores Nosotros filmamos Ocho días Todo el disco Filmamos Ah, ya todas las canciones El disco Tienen su video Para salir Como una película Esto es una data Muy interesante Entonces yo dije Yo me molo Yo ocho días En el último video Del último tema Ahí vamos a Entender Todo un concepto Ahí al final Estamos haciendo como la maldad De sacar canciones Que no están en orden Entonces no se entiende nada La araña Agotadísima No Soy como un robot Amo Que flash Que ve como van cayendo Todos los soldados Y yo estoy como No terminamos No, falta esto Esto no lo hicimos Sí, muy bueno Bien, me copa Te gusta siempre que las canciones Salgan con video O sea, te parece algo A mí Que soy actriz Claro, viste la canción Y sí Me parece que suma muchísimo Y aparte extrañaba Como mucho actuar Como que dije Bueno Quiero hacer algo Importante visualmente Y medio que eso Es como el primer disco Como con un concepto Bastante fuerte Y que todo En algún punto Todas las canciones Tenían como La misma El mismo ADN Viste Claro Entonces Sentía que valía la pena Ay, me da mucha intriga Ahora Bueno Toda la gente Lo está mirando por Twitch Estamos FMLAG971 Tienen que esperar Hasta ¿Qué fecha de marzo? Marzo No tenemos número No Creo que sí Pero que no lo decimos No sé Porque bueno No es algo tan importante El número Pero sabemos que En el mes de mayo Hay una bus con cara de No, ponen cara de que no No se dice el número Ok, bueno Pero es marzo Marzo 2023 Arrancamos el 2023 Bien cabrón Como dice Bad Bunny En su canción Que hay que arrancar el año así Cabrón Bien cabrón Me gusta Cabrón Entonces Todas las canciones con video Son 12 canciones Todo el disco armado Con el equipo de Mauro Está Pedrito también Me falta un produ creo Te falta el primo Y te falta Nano Bien ¿Gonish? Sí Perfecto Y las canciones son todas ¿Vos sola o tenés ahí algún invitado? No te lo diré No, ya sé No te lo diré cabrón No te lo diré cabrón ¿Qué es lo que estás buscando wey? No, no No quiero saber con quiénes Quiero saber si hay una Una y dos Te dije un montón de cosas Nelfi Hacelo por mi mamá Que te abra No Ok, bueno Pero puede estar la posibilidad Siempre puede estar la posibilidad Siempre puede estar la posibilidad Claro, yo acá noté Preguntarle colaboraciones Chicos, esta nota de pregunta Colaboraciones Y puse No, pará Porque yo acá noto así Medio así Pero más Pero porque tengo todo en la cabeza ¿Artistas con los que te gustaría colaborar? Esto, bueno Lo podemos charlar También ¿Artistas con los que te gustaría? O sea, el disco capaz tiene colaboraciones Pero no lo vamos a saber con quién hoy Ni cuántas Ni nada Mira El disco es muy honesto a mí misma Como te digo Realmente tiene como esta Este Fue como decir Che, loco, paren A mí no me interesan los tiempos de la industria Bien Solo venía haciendo las canciones que me parecía que no estaban buenas De hecho, te fuiste a Miami a laburar un tiempo De hecho, estábamos terminando otro tercer disco Que fue Se dio de baja Hecho un bollo Y tirado a la basura Dije No me gusta No te gusta No estoy contenta No estoy diciendo nada Trascendental O que me interese decir Entonces Es que Es muy genuino hacer una canción Y hacer un disco Si no lo sentís Si no es algo que a vos Te Te Bueno Y de ahí viene como el despoje De veces dicen como No, bueno Está esta posibilidad de hacer este tema Este pibe Tiene tres millones en Spotify Y No sé Buen Digo Buenísimo Pero ¿Quién es? ¿Y por qué? Para ver si No, porque eso engancha Y sube y levanta Sube y levanta No sé Me haré un lifting más grande Cuando se me caiga la cara Pero por ahora digo Que pase lo que sea Con la canción Yo sé algo Yo lo que hice hasta acá Lo hice genuinamente Con Caso en su momento Nos mandamos un mensaje Por Instagram La amamos a Caso Le mandamos un beso Con Ráfaga Con el Chili Al Chili yo lo fui a ver Con Corazón de Semento Al Chili yo lo fui a ver A mis 13 años Al Gran Rex Tipo tenía una vincha Que decía al Chili Esas son las cosas Que a mí me interesa hacer Después un pibe Que tengo que estar googleando Pero que me lo pasan Porque es una buena oportunidad Porque tiene 3 millones de seguidores En Spotify Me chupó un huevo Perdón Claro, no obvio Como que digo No me interesa a mí Ese camino No, no Como del like De la reproducción De que nos levanta Los seguidores Los cosos No, es por eso Y de hecho Fíjate que Aún así A tus canciones Les va recontra bien Sin seguir como Como esa movida De bueno De me quiero pegar No me quiero pegar O sea Se terminan recontra pegando Tus temas sin buscarlo Porque no está Esa intención yo creo Después si pasa Está buenísimo Lo hablamos el otro día Con Rey Por Tuturrito Que él decía Mi tema se pegó Y está buenísimo Pero yo no hago música Vengo hace dos años Haciendo temas Y este es el primero Que se pega Y bueno Está genial Pero Es como en consecuencia La Cobra es un tema Que se recontra escuchó Pero Y que estuvo buenísimo La Tonta también Y recién empezaba Yo me siento como No sé Una persona Yo soy Creo una persona Como simple Sencilla Intento que mi música Me represente Y por ende lo sea Yo no soy una persona Muy sofisticada Muy rebuscada Entonces también intento Que haya como un sonido Simple, sencillo Claro No soy misteriosa Con las lees La cobra Que se cobra Lo que me hiciste Que te parió La araña El guacha Y la vas a pagar Entonces Ay yo ya me veo La araña en el boliche Chicos Va a ser un momento Todavía no lo escuché En el boliche Pero porque no salí A bailar creo todavía Desde que salió Tenemos este fin de Está Está la araña Ya la tenemos que pasar Siento que tengo Una astucia Así Para cierto Como marketing O como que me doy cuenta Si algo es fácil Claro Y qué manera De sacarlo O de hacerlo Para que tenga su lugar Y su enganche Pero después Mi composición Y mi faceta De cantante No está hecha De ninguna manera Por reproducciones Si no hubiese hecho Otra música Este disco Es un mega volantazo A lo que se espera Y a lo que se escucha Hoy día Y a lo que está Como en los primeros Puestos De música Soy consciente Y fue una decisión Que yo tomé Vamos para adelante Igual Y que sea Lo que Dios quiera Pero Mi calma A la hora de dormir Que cuando puedo Duermo Once horas seguidas Sin ningún problema Hay que dormir Dicen Es que Pasen muy bien A la salud Estoy haciendo Lo que realmente Tengo ganas de hacer Hermoso Y todo el disco Fue Escuché también Que todo Con instrumentos O sea Tantos instrumentos O sea No hay nada Hecho como Con un beat De compu Ni una inspiración De nada Quizás después La mezcla Y eso Para nada Que es algo más técnico Sí Pero todo El show en vivo Cuando lo presentes Algún día el disco Toda banda completa No sé querida ¿Por qué me metes Esta presión? No sé Voy a hablar con Belén La verdad Una presión Empantosa Siento Pero pensás En hacerlo así Con la banda No sé qué decirte Mañana tengo reunión De show Así que mañana Te cuento La idea Bueno es presentarlo Una vez que Bueno sale al disco El año que viene Yo también arranco Yo soy bastante cambiante Mi equipo lo padece bastante Entonces yo acá arranqué Dije ¿Sabes qué? Que se note mi talento Que se note mi voz Yo quiero estar parada En el micrófono Nada Después El otro día Caímos Se empleó para cantar Yo de sorpresa Pusieron la araña Y digo Tengo que bailar Hay que bailar Necesito bailar No puedo estar quieta Pero dijiste que No me importa Cambiamos todo Yo soy física A mí me gusta Y tengo mi parte de actriz Y también está bueno Digo Como No todo el mundo puede bailar Y cantar Eso es muy difícil Yo siempre pienso En el tema de la respiración Te cansa Y hay que estar entrenado Sí A mí me gusta Así que no sé Creo que el show Iba a ser algo Que no va a ser Aprovecho esta nota Para contarle a mi equipo Al otro lado El equipo ahí de Jime Se está enterando En este momento Hay un par de cambios Sí Sí Bastantes Sí Bien Y para el veranito Tenés pensado algo así Capaz Una playita Sumarte Cantar ahí Hasta playita Tengo pensado Bien Lo otro no Yo te lo tiro Capaz No sé También en pandemia Descubrí que me gusta Vivir y no trabajar Entonces Es como que ahora Me propuse Mezclar realmente O sea En la cobra Yo un poco Me fui un poco a la mierda Como que era tipo Trabajo, trabajo No Hubo una re gira Por el interior O sea Hubo mucho El ser humano Nos inventamos Como hay que aprovechar Sí ¿Ves si se aprovechar? ¿Qué? O sea Sí Y también Hay que vivir Entonces Ahora Mi propuesta Muy importante Yo estaba Que lo único que hacía Que esté interesada Después La pasé mal La pasé mal después Entonces ahora Planeo pasarla bien Y que creo Que pasarla bien Significa también Trabajar Y no trabajar ¿Viste? Que te das cuenta Que es muy importante No trabajar Al igual que trabajar No trabajar En cuanto a decir Ahora apagó el teléfono No y además Acabas de Terminaste un disco Y eso también fue un trabajo Es muy difícil Porque no me hago ahora Los Rolling Stones Pero La gente Es una adrenalina No obvio Yo fui a hacer una nota Antes salí Viste Había 15 personas Entonces de repente Claro Como es cariño Es como que decís Claro Pero pasa que después Quedás a 2.20 todo el día Y por cierto Tengo un hijo Que después vuelvo Me dice que soy un desastre Que la vianda del mediodía No le gustó Que quiere no sé cuánto Claro Acaso me voy a básquet No es que tengo No soy Jennifer López No, no, no Obvio En el día a día Pero es lindo Da una adrenalina linda Volver Ay, qué lindo Jime Me encanta Me encanta Tenemos que esperar Entonces marzo 2023 Se viene El tercer disco Después ya vas a ir anunciando Bueno, fechas Presentaciones Eso Toda la gente De todo el país Ya se va a ir entrando Hoy a poquito Pero bueno Ahora por lo pronto A disfrutar De esta canción ¿Vas a tirar algún otro Adelanto del disco Antes de fin de año? O pensás Vos sabés que sí Vos sabés que sí Vos sabés que sí Vos sabés que sí Bien, me encanta Para que tengamos un temita Para el verano Bien Obvio Me encanta Bueno, se lo voy a dar Se lo vamos a dar A Belén A Belén A Belén Y a toda la gente Que nos está escuchando Jime, muchísimas gracias En serio Fue un placer Conocerte y charlar acá con vos Todos y todas A escuchar La Araña Que es un temazo Y este fin de Se lo bailan Gente en el boliche En la marcha Para el sábado Que tenemos la marcha del orgullo Ahí lo ponemos en FM Live Que vamos a estar ahí Ahí lo bailamos Y lo cantamos con todos Jime Mientras tanto acá en FM Live Muchísimas gracias Sos una genia Saludos a toda la gente Que está ahí en Twitch Mira, es una ahí Y otra allá Una, dos Es un temón Gente, me encanta Me encanta Gracias Jime Esta nota Prontito ya va a estar En nuestro canal de YouTube Y obviamente que está guardada En Twitch FM Live 97 Uno, gracias ¿Te cambio yo? Te hice esta canción Like, amiga